Tan caliente, güey, o sea, estaba a punto, estaba teniendo un sueño húmedo Y cuando justo se venía el kuma güero, pum, me despierto No, la verdad que estoy en un reality, güey, si acabo acá, imagínate despertar todo kumiado Kumiado, ¿no? Una palabra, no me importa Gracias, sí, pisa Te quiero mamá, siempre